¿Qué tal mis amigos de República Sonidera? Las cámaras del sabor el día de hoy han llegado a Momoxpan, Puebla para festejar un aniversario más de una de las más importantes organizaciones en el estado La doble S de Momoxpan, mis amigos Quédense en sintonía con República Sonidera ¡Iniciamos! Pues vamos a iniciar dándole un regalito a nuestros carnales de la doble S Estos amigos han puesto la camiseta con República Sonidera Han mostrado un apoyo muy chingón y se los agradecemos Amigos, por lo prometido es deuda ya estamos con los integrantes de la doble S ¡Saludan amigos! Les vamos a dar el obsequio que traemos preparado para ellos Doble S, doble S, doble S, doble S, doble S, doble S ¡Vamos a bailarla! ¡Todo mundo arriba! ¡Ándale chaparrito! Estamos presentes en Momoxpan Les invitándolos a que se dejen caer al baile del aniversario de la doble S Muchas gracias por venir al aniversario de la doble S Muchas gracias esta noche por habernos acompañado en nuestro primer aniversario de la doble S de Momoxpan Nada, agradecer a las cámaras que siempre pues nos apoyan Pues ya saben que siempre estamos con ustedes, República Sonidera Quiero darles las gracias a los de la doble S por el primer año que me dan por estar con ustedes Como integrantes de la doble S Pues les damos gracias a la República Sonidera Pebe por el aussequio que nos están dando Y como siempre, muchas gracias Están siempre con todos nosotros, muchas gracias La doble S de Momoxpan Soy el chino de la doble S, gracias a la Arturo y la Sonidera por estar con nosotros Muchísimas gracias, el chino piratero Lo vamos a hacer a la una, a las dos, a las dos y a las tres Ahí está el pastel señores Ya, chingazo madre, ya chingazo madre es el pastel ¿Cuántos años desde que se fundó la doble S de Momoxpan? De hecho ya llevamos varios añitos, pero es el primer aniversario que hacemos Muchas gracias a la República Sonidera A mis compañeros, mis hermanos, mis amigas que están acá Que todos formamos una sola familia, la doble S de Momoxpan Bueno mis amigos, pues primer aniversario que se festeja Pero hay una trayectoria detrás de esto Se arma la rueda Que bailen los festejados el día de hoy Doble S, doble S, doble S, doble S, doble S, doble S Vamos a bailarla, todo mundo arriba Ándale chaparrito Viene, 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 viene Para toda la bandera, cubiamera, solidera Ya llegamos Para bandos Puebla Ya están con nosotros Ándale chamobanda Ya llegó el chamobanda Toda la banda de Sonaca Venga el sesamón Las cámaras de Javi TV Que están con nosotros Eh, eh, eh Ándale chino Huesos, 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 huesos Vamos a bailarla Ya llegamos Para aquí sendemos Para ti mi red Llegó mi caca más Uno y dos el huevo el pulga El piojo el chiquis Y toda la banda Venga el sesamón Eh, eh, eh A la doble S Dale Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dale Ahí se pone mi canal Mis amigos Seguimos con la cobertura Aquí en el aniversario De la doble S De Momox Fan En este momento Nos encontramos Con Héctor Aguilar De la nueva sangre De los juniors ¿Qué te pareció El ambiente aquí en Puebla? No, fíjate Que estamos encantados Con lo que es La ciudad de Puebla Tenemos la oportunidad De venir muy poco Pero afortunadamente Ahorita se ha dado Bastante Como te diste cuenta Venimos de un evento De los Reyes Venimos a cumplir Con la doble S Y ahorita nos regresamos A cerrar allá Y ha sido majestuoso Para nosotros Que la gente Nos abra Las puertas De su estado Las puertas De su corazón Y que nosotros Entremos con todo Y que esto Siga creciendo Y que Que nuestro legado Continúe cada vez mejor Hermano La verdad Se la rifaron Ahorita en la cabina Estuvo muy bien En el ambiente Vemos que su público Del Distrito Federal Viene con ustedes Pero que te parece El ambiente En la ciudad de Puebla Tu crees que Puebla Se amolda A cualquier tipo de música Por supuesto Yo creo que ahorita Quedó demostrado Normalmente nosotros Tenemos un buen repertorio De música de Puebla Que hace algunos años Se consolidaba Con la música argentina Con la música de Perú Y de la música de Ecuador Hoy los poblanos Hacen un excelente trabajo Todas las agrupaciones Nosotros hoy decidimos Porque el cartel Era un poquito más Tirado que es Puebla Y había mucha gente Que nos esperaba Con otra propuesta Entonces tratamos De llevar un balance En la música Que disfrutaran la gente Del Distrito Federal Que nos acompañó Y que disfrutaran La gente de Puebla Yo creo que Ya se han adaptado A lo que es Nuestro concepto Y yo creo que Va por un buen camino Se vio un excelente ambiente Como le estás diciendo Un recibimiento excelente De parte de la gente de Puebla Nos puedes compartir Un poquito de las fechas Que vienen aquí En el estado de Puebla Y Claxcala Te voy a hacer llegar Una imagen que tiene un QR Donde la gente puede escanearlo Y ahí te da Hacia todos los lugares Este Donde vamos a estar Tenemos De tres a cuatro eventos Por día Entonces Ahorita estoy perdido En lo que son las fechas Estamos tratando De hacerlo Y acercarnos un poquito más Hacia el público Si pueden sintonizar Nuestra página Es La sangre nueva JRS A través de Facebook Ahí van a poder encontrar Es muy fácil Escanear los códigos Tenemos teléfonos TikTok Instagram Y todo lo que Lo que conlleva Lo que es la producción De los juniors Mis hermanos Pues ya saben A dónde seguir A los juniors En un momento El buen Héctor Nos estará brindando El código QR Para que sepan Todas sus fechas Que vienen aquí En la zona de Puebla Y Claxcala ¿Hay algún evento Que venga próximo Con la producción De los juniors? Desafortunadamente Ahorita tenemos La producción Afortunadamente En lo que es San Juan de Aragón Igual te voy a hacer La invitación Para que veas Porque también Hay público de Puebla Que se nos acerca mucho Vamos a estar ahí En San Juan de Aragón En el mes de junio Estamos ahorita Tenemos Realizando los compromisos Terminando los compromisos Que tenemos Desde el año pasado Entonces El aniversario Que tuvimos la oportunidad De presentar La producción De los juniors Se están dando fechas Digamos ya De por diciembre En adelante Mi hermano Pues te agradecemos Muchísimo Gracias por brindarnos Un ratito de tu tiempo Mi buen Héctor No el gusto es mío Y te agradezco mucho Gente como ustedes Que lleva Este movimiento Hacia muchos lugares Lo que es El internet Te lleva hacia Cualquier parte del mundo Entonces les agradezco mucho Que tengan la atención De tomarlos en cuenta De verdad que me voy Contento y satisfecho Por las atenciones Que llore Que llore Que llore Que llore La República Sonidera TV Dale Wats Dale Wats Dale Wats Y esta es Ahora Una cumbia Para los sonidos Dedícaselo para Un género El más vos Para el Papa TV Bailó La cumbia Este es un éxito Un éxito De los sanguinar Cumbia Súbele Papa La mano arriba Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele Súbele La cumbia Buena Ahí está Para el chano El sabor Rupita Todos los Emperiales El sabor Y la doble S Esa noche Lo llore República Sonidera TV República Sonidera TV Tiene El sabor De los Algo Ok A ver Esto Más 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 Gracias.